Música Hola que tal amigos de Locos por el Car Audio Me presento mi nombre es Ismael Macías Reyes Y aquí para presentarles este proyecto Un Volkswagen Bochito En el cual podemos visualizar aquí dos amplificadores Y un Epicenter El modelo de un amplificador que usamos para el Subwoofer Es el E-Nano 2000.1 Y el amplificador que usamos para los cuatro medios Es un E-Nano 2000.4 Y aquí podemos analizar el epicentro que es el modelo E12X Por si alguno de ustedes está interesado en algún amplificador de esta marca O en algún epicentro Un epicentro con muy buen funcionamiento Y vamos a pasar a la parte del monitor De la unidad principal Y aquí podemos percibir que es un estéreo doble DIN El modelo es el DMX 125BT Por si alguno de ustedes está interesado De la marca Kingot Y vamos a pasar a la parte donde está el Subwoofer Aquí podemos visualizar lo que es el BUFFLE y el Subwoofer Vamos a checar por la parte de adentro Para que lo puedan apreciar mejor visualmente Aquí podemos ver parte de los medios que colocamos en la parte trasera Y los medios que colocamos en la parte frontal Aquí podemos checar el BUFFLE Y el Subwoofer El Subwoofer Es el modelo Subwoofer 1220 Por si alguno de ustedes está interesado Y en un momento más les presentaremos El equipo ya funcionando Ya que ustedes son los mejores jueces Y así mismo Recuerden que la marca Eleven Audio Es una marca que está diseñada para ustedes los mexicanos Y recuerden Una marca muy confiable 100% recomendada ¡Gracias por ver el video! 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 La persona que es el dueño de este hermoso bochito Un proyecto que en realidad Lo fue armando muy a su gusto Muy original Y vemos la gran calidad Que aplicó Un proyecto muy profesional en todos los sentidos Y pues aquí Que nos hable un poquito Un poquito nuestro amigo De la experiencia A la hora de escuchar su sonido Se los presento Su nombre ¿Cuál es? Hola ¿Qué tal? Me llamo Eduardo Orozco Y estamos para servirles Gracias Pues nada Nada más para recomendarles Aquí al amigo Ismael Y a su muchacho Que logran Muy buenos resultados Con su trabajo El Avernador es una marca Relativamente económica Si la comparas con la competencia Y da muy buenos resultados Siempre y cuando los instale Alguien que Que tenga un poquito de conocimiento Y pues ya lo probamos ahorita Y nos gustó mucho Vamos a ver si después Le traemos algo más A ver que más se puede hacer Pues muchísimas gracias amigo Y estamos para servirle Recuerden que Gracias Es un proyecto De nuestro amigo Luis De aquí de Poncitlan, Jalisco